Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me deje que te besaré bien Y tú fallaste, pero es tarde, y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Es una serrita, ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te devora y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, para que te ponga ya la vista, mala es hechicera, un don de tu linda Que si es maliciosa, yo que la trate como una diosa, me engañó y ahora me llama como loya Presea, dale, presea, si ya no estamos juntos, la mujer me gantea Presea, dale, presea, que pocos son los niños y mucha gente en la altea, sabe Presea, dale, presea, no dejes pa' mañana lo de hoy que te lo llevas, ma Presea, dale, presea, ahora tú celosa porque otra me desea Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que esto debe estar bien Y tú fallaste el perro de estar bien, y tú fallaste el perro de estar bien Presea, dale, presea, si ya no estamos juntos, la mujer me gantea Presea, dale, presea, que pocos son los niños y mucha gente en la altea, sabe Presea, dale, presea, no dejes pa' mañana lo de hoy que te lo llevas, ma Presea, dale, presea, ahora tú celosa porque otra me desea Dile, yo soy soltero, ma, y tú presea, yo saco otra bailada y tú presea Tú comes en todos lados y me presea, si tienes sueño o ma, ¿por qué presea? Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó entre tú y yo Son cosas que pasan con Zumba, mijo Se que da, da, se que da, da, se que da, da Come on Atención todas las 20 Primera y última llamada Para que se reporte A esta competencia Muévese po po 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 La casa va a retumbar Mami con esto temblar La casa va a retumbar Mami con esto temblar Ese margarito fuera dale mami go go Cuerda la vista cuando pongan el de mobo Mi combo, sentido, pero a mi, de mi no A seguir, rápido, esto no es un maracón Tengo que llegar primero que te cojo que el lobo Y que a mi sitio tengo un plan para correr los de bobo Si me lo me lo acerqué, hasta me lo vacilé Ya llegué a la meta que pago gracias a ti Muévese po po Muévese po po Muévese po po Se me acerqué, hasta me lo acerqué Muévese po po Muévese po po Muévese po po Se me acerqué, hasta me lo acerqué La casa va a retumbar Mami con esto temblar La casa va a retumbar Mami con esto temblar No sé cuál punto tú tienes, me quita mil energías Hasta mi casa y pa' de carril le quemo las calorías La renego que sigue activado Yo no me quito que te he costillado Viste que no me descalificado Te fuiste a la antidistofa Vamos, mantén el paso Si no te paso Darí, dice que no va el paso Mantén el paso Si no te paso Darí, dice que no va el paso Muévese po po Muévese po po Muévese po po Es el marcalito afuera Muévese po po Muévese po po Es el marcalito afuera Oye DJ No dejes de par y caer Que tú es hasta el amanecer Oye DJ No dejes de par y caer Que tú es hasta el amanecer Si eres el marcalito Si eres el marcalito afuera No te quita matar de todo Si eres el marcalito Si eres el marcalito afuera No te quita matar de todo Muévese po po Muévese po po Muévese po po Es el marcalito afuera Muévese po po